Y en nuestras redes sociales, solo debes comprar tu baloto y participar. Mayor información en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.826. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 4266. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas. Gracias a la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 5 en la primera balota. El número 9 en la segunda balota. Número 7, tercera balota. Número 9, cuarta balota. 5, 9, 7, 9. 59, 79 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.